Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento la diabetes y el tratamiento. Un investigador de la Universidad de Harvard descubrieron una hormona capaz de multiplicar las células productoras de insulina. La betatrofina es lo más prometedor en el tratamiento de la enfermedad. Según publicó la revista brasileña Beja, el hallazgo de los científicos de Harvard es la noticia más alentadora en el combate contra la diabetes. Desde el aislamiento de la insulina en 1921. Un artículo publicado en la revista científica Cell informó que investigadores de la Universidad de Harvard anunciaron el descubrimiento de la hormona butatrofina capaz de promover la proliferación de las células beta localizadas en el páncreas. Las células beta son las responsables de la síntesis de la insulina, otro hormona imprescindible para la entrada de azúcar en las células de todo el organismo en los diabéticos. Las células beta son destruidas o no funcionan satisfactoriamente, de ahí la relevancia del hallazgo. En la experiencia con ratones, en cuyo metabolismo fue acelerada por laboratorio la reproducción de betatrofina, el número de células secretoras de insulina aumentó en promedio 17 veces, llegó a 33 veces en algunos casos. Al parecer, el entusiasmo por la betatrofina no es solo de los investigadores, sino que se extiende a la industria farmacéutica. La hormona ya fue autorizada por el laboratorio Janssen, filial de Janssen & Janssen. Por otra parte, en Evotec, empresa alemana de biotecnología, 15 investigadores trabajan con la betatrofina. La expectativa es que una versión sintética de la hormona esté disponible en 5 años para investigaciones clínicas sobre la enfermedad. Con 386 millones de diabéticos en el mundo y 2.800.000 enfermos en la Argentina, se estima que para el año 2030, uno de cada diez podría padecer este mal. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que probablemente para ese año se duplique esa cifra. Se trata de una de las enfermedades llamadas silenciosas, porque sus consecuencias no generan síntomas significativos hasta el estado avanzado. Sin embargo, es posible emigrar los efectos de este mal en forma, en favor de una mejor calidad de vida. Respecto a esto, podemos afirmar que la DBT2 se presenta como consecuencia de una alimentación con alto consumo de azúcar. Esto sumado a elevados niveles de estrés y el desarrollo de obesidad. Son los principales factores que derivan en el mal funcionamiento del páncreas y su producción de insulina. Y en este tipo de diabetes, hasta el día de hoy, si bien tiene tratamiento, no se halló la cura. A diferencia de la tipo 2, que se relaciona directamente con la obesidad, la diabetes tipo 1, también llamada diabetes juvenil, es una enfermedad autoinmune, en la que las células de la inmunidad atacan el páncreas, que es el órgano que produce insulina. Asimismo, está comprobado que la emoción afecta los niveles de leucemia. Por eso, la diabetes originada por las tensiones nerviosas y conflictos emocionales se llama diabetes emotiva. La experiencia con pacientes demuestra que aunque un diabético no haya comido durante más de 15 horas, puede tener una glucosa en sangre arriba de lo normal, por haber pasado una situación de angustia, ira o ansiedad. Esto tiene una explicación hormonal muy clara. Cada vez que nos ponemos nerviosos, sube la... sube un neuroquímico llamado adrenalina. Y esta sustancia estimula directamente la glándula suprarrenal, aumentando el cortisol. Estas dos sustancias normalmente suben el azúcar en la sangre, sacándola del hígado. Y así se producirá un cuadro de hiperglucemia en un diabético. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces, te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz. Tal como lo oyes, para descubrir este misterioso secreto, ahora, solo haz clic aquí. ¡Gracias!